Hola, buenos días. Hoy vamos a utilizar este escenario. Se denomina Masacre de Delfos. Lo seleccionamos. Lo que voy a hacer es cambiar los contendientes. Quiero ayudar a los atenienses a defender su territorio contra los invasores, que serían en este caso los galos. Por lo tanto yo llevaré la facción de color rojo. Vale, la partida ya la he realizado. Vamos entonces a ver la repetición. Es esta. Vale, pues aquí nos colocan en la posición de los galos. Pues nos vamos a la otra. Es esta. Vale. Bien. Velocidad. Y observador. La mía. Vale. Entonces, de entrada tenemos el centro cívico. Cuatro torres. Una estoa. Y otra estoa. Vale. Y además, creo que habían, a ver, había nueve mujeres. Las he mandado aquí que había unos arbustos con frutos. Y unos cuantos soldados. Creo que había siete, siete que, digamos, que lo pueden hacer todo. Después también había dos, estos dos que los he mandado a construir casas. No pueden recoger, vamos, recursos. Y ahora, después también estarían el héroe, Temístocles, y estos diez, digamos, oplitas del batallón sagrado de Tebas. Vale. Los he mandado a investigar. Vamos a ir un poco más despacio, que esto va demasiado rápido. Vale. Pues ya hemos encontrado el territorio de los enemigos, de los galos. Y nos atacan inmediatamente. Pues les doy la orden de volver rápidamente a nuestro territorio. Antes de que nos lo maten. A ver. De momento parece que no nos han matado a ninguno. Lo que pasa es que sí que nos, bueno, nos siguen un par. Bueno, pues ahora les daremos una lección a esos dos que vienen por aquí. Vale. Ahora están en minoría. Pues vamos a machacarlos. Perfecto. Vale. Había también dos jinetes, que no os lo he dicho. Están cazando. Aquí estos siguen construyendo casas. Aquí construiremos unos huertos. Vale. Aprovechando que tenemos aquí la alquería. También la podríamos colocar aquí, la alquería. O incluso en estos huertos que hay por aquí. O sea que hay donde elegir para... Para recoger alimento. Pero de momento lo más resguardado es esto de aquí. Acabamos de pasar a la fase intermedia. Por lo tanto, ahora nos tenemos que centrar ya en conseguir tanto piedra como metal. Por cierto, para algunos de los soldados que salen de aquí hace falta piedra. Por lo tanto, necesariamente tenemos que conseguir piedra. Vamos a subir un poco la velocidad de ahora, que parece que no hacen... No hay nada hoy. Y lo digo antes. A ver. Me están volviendo a atacar. Vamos a olvidarnos de los huertos. Que hagan lo que quieran con los huertos. Y a ver si podemos repeler el ataque ese. Parece que sí. Estamos repeliendo el ataque. Vale. Pues aún queda alguno. Vale, ahora sí. Ya hemos acabado. Vale, pues entonces. ¿Dónde lo llevaremos ahora? Deberíamos construir ya un cuartel. Porque si no... ...la salida de los soldados se ralentiza. A ver, casas. Necesitaremos casas. Bueno. Pues sí, necesitaremos casas. Vamos a subir otra vez la velocidad. Vale, ya estamos construyendo aquí un cuartel. Así será más rápido el sacar los soldados. A ver el tema de las casas. ¿Cómo va? Bueno, aquí tenemos un montón proyectados ya. Vale. Cuando vea algo interesante, pues ya bajaré un poco la velocidad. De momento, las fuerzas más o menos las tenemos concentradas aquí. Y estamos recogiendo tanto metal como madera. Vamos a construir también un establo. Y ya sabéis, los edificios necesarios para poder pasar a la fase urbana. Ahí creo que hay una fragua y un mercado. Y aquí hay otro mercado. Más casas, por favor. Vale, parece que nos habían... Nos habían vuelto a atacar. Pues nada, vamos a proteger la frontera. Vamos a construir ahí unas cuantas torres. Y a seguir trabajando. A ver, el pase a la fase urbana. Pues aún estamos lejos. Falta una entidad. Y mucho metal. Con que ale. A trabajar, chicos. A trabajar, chicos. Esto parece que están jugando al Sambori. Hemos puesto ya dos mejoras en las torres. Y a seguir. Bueno, voy a bajar ya la velocidad. A estos jinetes, como veis, los tengo recogiendo... O sea, cazando. Bueno, ya se ve como hemos pasado por ahí con el héroe y con los 10 soldados de élite. Pues ya se ve todo esto. Que es el territorio de los enemigos. Y toda esa zona también, claro. Porque han hecho este circuito. Han pasado por aquí. Y han dado la vuelta a toda esta montaña. Vale. Parece que están empeñados ya en construir por aquí. Vamos a ver si se lo impedimos. Aunque la frontera la tenemos aquí encima. Bueno, de momento vamos a impedir que construyan eso. Estos se me han puesto aquí a recoger madera. Se ve que he apuntado mal con el ratón. Porque lo que quería era que vinieran aquí a evitar eso. Y se me han puesto a recoger madera. Ahora cuando me dé cuenta que les cambiaré la orden. Vale. Parece que vamos saliendo airosos en este momento. Pues sí. Y ahora, a ver, debe haber por aquí algún centro cívico. Porque la frontera, mira donde está. La tenemos aquí. O sea, que quiere decir que por aquí hay algún centro cívico. Lo mismo está escondido aquí en esta sombra. Pues sí, exactamente. Pues vamos a ver si la capturamos. Si lo capturamos. Nos harán un favor. Efectivamente, vamos a capturarlo. Y ahora unos cuantos se van ahí arriba a hacerse con ese edificio. Pues eso es la asamblea de príncipe. Ya sabéis, soldados de élite. Todos estos están aquí recogiendo madera. Dice que me ataca. Dice que me ataca. Pero no sé por dónde. Por aquí no. Pues alguien que se habrá acercado. Vale, ya tenemos el gimnasio. Habrá que activar esta pejora, este icono. Reformas ificráticas. Por cierto, este es Temístocles. El héroe. Nos hacen falta casas. Ahora cuando me dé cuenta, mandaré a soldados a que construyan casas. Bueno, los marcadores no están mal. Podrían ser mejorables, pero... Pues la verdad es que nos han hecho un regalo con este centro cívico. Así nos hemos evitado tener que construirlo nosotros. A ver. Supongo que de aquí tendré... ¿Veis? Estoy sacando soldados. Estoy sacando también jinetes. Aquí he colocado unos cuantos huertos. O sea que aunque no os lo haya mostrado, pues es evidente que tengo que venir a esta zona. A poner un poco de orden. Y a mandar. ¿Veis? Aquí estamos construyendo casas. Y la partida ha sido tan rápida que no me he dado tiempo ni siquiera a sacar comerciantes. Vale. Otro gimnasio más. Ya tenemos dos. A ver. Ya se está activando la fase urbana. Con que inmediatamente a construir el arsenal, la fortaleza y... Y ahora no recuerdo cómo se llama. A ver. Es este edificio al que me refiero. A este. El salón del consejo. De donde salen los héroes. Aunque en este caso, repito, ya lo tenemos fuera desde el principio. ¿Vale? Bueno, pues ya es momento de empezar a construir. ¡Venga! Vamos con... Empezamos con el arsenal. Allí, una fortaleza. Y aquí, el salón del consejo. No sé si ellos tienen la posibilidad de construir otro edificio como este. Como solo hemos capturado, se han quedado sin salón del... A ver, sin la asamblea de príncipes. Entonces, me imagino que lo podrían volver a construir otro. A ver, ¿hay más casas todavía? Sí. Quieres decir, nos estamos acercando otra vez al tope. A ver, la fortaleza ya casi está construida. Ya nos estamos moviendo. Empezamos a atacar por los edificios que tenemos más próximos. Vale, lo hemos capturado. Creo que lo he tumbado, pero... Porque no me he dado cuenta de que estaba en nuestro territorio. ¿O no? Ahora no lo recuerdo. Sí, sí que lo he tumbado, ¿veis? Pues si lo tengo, lo tenía en la frontera. No tendría que haberlo tirado. Este, posiblemente que sí. Porque se ha quedado ahí descolgado. Y este, que es un cuartel, pues igual. Estamos minando la salud de los galos. O sea, de la facción de los galos. Ahora vamos a ver si les quitamos posibilidad de expandirse al quitarles las casas. Aunque no sé si vale la pena. Ahí viene un ariete enemigo a defender su territorio. Otro más. Y por ahí se acerca uno nuestro. Algunos enseguida se aventuran y se ponen a intentar conseguir ellos solos el centro cívico. Y claro, pasa lo que pasa. Hay que ir poco a poco. Venga, vamos a ver. Esa torre ahí molesta. Vamos a quitarla del medio. Pues ya estamos casi a tope de población. Veis, esa torre se nos ha quedado para nosotros. Porque como estaba al lado de la frontera, pues sale. Y este lo hemos conseguido, pero no acaba de estar en nuestro territorio. Porque lo más seguro es que lo tumbemos. Vale, creo que ya vamos a atacar el centro cívico. Vamos a ir por la vía rápida. Traeremos a todos aquellos que están ahí trabajando en el metal. Y que ayuden. Que sea más rápida la victoria. Venga. Pues ya está. Ya lo hemos conseguido. Ahora vamos a rematar los flecos que puedan quedar. Las torres, por ejemplo. Esa torre. Aquella de allá. Y la partida va a ser más fácil de lo que pensaba. Aún queda allí una línea de frontera. Todo lo demás, como veis, lo hemos... Ha desaparecido por completo. Estos están rematando los últimos ciudadanos o comerciantes que pueda haber por la zona. Vale. Ahora, vámonos hacia allá y terminaremos la partida rápidamente. Venga. Les he dado la orden a todos de ahí se hace allá y enseguida a formar. Bueno, pues hemos conseguido... Como atenienses hemos conseguido que los galos no nos invadan. ¿Vale? Partida ganada. Vamos a ver el resumen. Y nos despedimos. Pues ahí lo tenéis. Mi facción era la roja. Pues tenemos más del doble de puntuación militar. Bueno, no llega al doble en puntuación económica. Y estamos cerca del doble de la puntuación total. También tenemos más de exploración. Vale. Pues perfecto. Nos vemos en la próxima, chicos. Hasta luego.